Muy buenas noches. Ustedes sean todas y todos bienvenidos a Foro Jurídico, en una conversación particularmente relevante para el Info Ciudad de México, porque como saben, este año está cumpliendo 18 años de entrar justamente en el panorama democrático y en el paisaje constitucional de esta gran capital. Seguimos construyendo transparencia y privacidad y me van a disculpar la beta porque hoy soy conductor de este programa, pero también formo parte de este gran equipo de trabajo. Y es día de hoy, justamente el objetivo de esta entrevista es analizar muy diversas variables de lo que ha significado la construcción del Info Ciudad de México en estos últimos 18 años en la capital del país. Y tengo la fortuna de conversar con un par de actores centrales de esta edificación democrática y transparencia y de rendición de cuentas y también de protección a la privacidad y a la protección de los datos personales. Me encuentro con una gran amiga, además aliada de estas batallas, la comisionada ciudadana Laura Lisset Enrique Rodríguez, naturalmente otro gran amigo a quien, igual que a mi amiga Laura Lisset, respeto y admiro mucho, que es mi comisionado presidente del Info Ciudad de México, el doctor Guerrero García, el doctor Aristides Rodrigo Guerrero García, que para efectos de esta conversación les voy a decir, Rodrigo y Laura, para evitar tanta formalidad. Entonces, a continuación me permitiré leer la síntesis curricular de nuestros invitados. Inicio con Laura. Ella tiene estudios doctorales en administración pública y maestría en gestión pública aplicada. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM y Iztapalapa. Cuenta con más de un centenar de publicaciones y una trayectoria profesional de más de 10 años en materia de transparencia y protección de datos personales, transparencia corporativa, integridad y compliance, legislativo también, administración pública, así como elecciones y partidos políticos. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y la designación en los poderes ejecutivo y legislativo y en los organismos constitucionalmente autónomos como el INAI y el INE y en todos ellos tanto a nivel local como a nivel federal. De igual forma, cuenta con experiencia en el sector privado como directora de la Cámara Industrial Nacional y en Sociedad Civil como vicepresidenta de Transparencia de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Docente de diversas materias y módulos en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nahuac, de la Universidad Ives, en la Escuela Libre de Derecho, la Panamericana, en Barcelona también y actualmente es profesora de la Asignatura en el Tecnológico de Monterrey, así como profesora y coordinadora académica del Dipluado Combate a la Corrupción, Integridad y Rendición de Cuentas por parte del Instituto Nacional de Administración Pública. En fin, tiene una amplísima trayectoria en estas materias. Y ahora, Rodrigo, que cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protecciones Personales, así como un curso de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia en Italia. Es doctor, maestro, especialista y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos esos grados obtenidos con mención honorífica. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte diversas asignaturas como Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue acreedor a la medalla al mérito docente 2019, profesor José Santos Valdés, es otorgada por el Congreso de la Ciudad de México y desde el 25 de enero de 2024 es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. El 18 de diciembre de 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Info CDMX y posteriormente el 15 de diciembre de 2021 lo elegimos presidente de este instituto. Así que bienvenidas y bienvenidos, como pueden ver, son autoridades en esta materia, experta y expertos en estos temas y lo que nos convoca justamente son las celebraciones del Info CDMX en su 18 aniversario. Voy a arrancar con mi querida amiga la comisionada Enríquez. Laura, ¿cuál consideras que es el impacto que ha tenido la labor del Info CDMX CDMX a lo largo de estas casi ya dos décadas en la vida democrática de nuestra gran ciudad? Gracias, amigo. Oye, primero permíteme agradecerte la invitación a este espacio. La última vez que estuvimos juntos en este espacio, creo que estuvimos en la virtualidad y estaba por ahí la doctora Sonia Veneras y nos tocó compartir también un espacio similar. Me encantó porque es un espacio libre, con un formato más flexible para que podamos platicar, que podamos discutir algunos temas que son importantes y vaya que hay algunos que están sobre la mesa y creo que bien vale la pena que hagamos un corte de caja a estos 18, casi 20 años, sí. Ya estamos muy cerca de llegar a esos 20 años de trayectoria del Info, en el que sí, nosotros somos esa punta del iceberg, nosotros, bueno, este pleno que era de cinco, ahorita nosotros tres, somos esa punta del iceberg, pero justamente viene un trabajo de, por un lado, de personas que nos anteceden, que han ocupado estos espacios de decisión, pero también de una estructura sólida, muy firme, conocedora, con hambre de aportar a estos temas y que trabajan aquí, que son colaboradoras y colaboradores del Info. Yo te diría, y la verdad es que no quiero sonar presuntuosa, pero yo sí te diría, que en la ciudad, digamos, hay un antes y un después de la existencia del Info. Yo creo que el Info ha sido una institución que ha sido pieza clave del desarrollo democrático de esta capital, que nos insertamos en esa lógica del desarrollo de los derechos, de la plenitud de los derechos, en donde el centro de las decisiones de lo público, en ese centro están las personas. Y creo que eso es algo que ha caracterizado desde siempre a la Ciudad de México, que nos debe hacer sentir muy orgullosos, porque justo en ese 2018 y un par de años después, yo, nos insertamos, nos insertamos nosotros en esa lógica, cuando el Congreso de la Ciudad de México nos elige, y bueno, hemos intentado aportar desde aquel entonces y a la fecha, muchos proyectos, hemos intentado aportar proyectos icónicos que nos han puesto a la cabeza, hay que decirlo, en el panorama nacional, pero también en el internacional, desde el Sistema Nacional de Transparencia hasta estos espacios como la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la RTA, la Global Privacy Assembly, muchos espacios en donde hoy ocupamos un lugar fundamental, y que se ha ganado porque hemos puesto proyectos a la cabeza, esos proyectos que incluso hoy se replican y que dan forma a plataformas que se utilizan a nivel federal en materia de transparencia y de privacidad, por ejemplo. Que hemos impulsado, creo que de manera genuina y desde quienes nos anteceden, un federalismo cooperativo en el que este instituto siempre ha estado abierto al resto de las entidades, y lo hemos hecho con proyectos colaborativos, como bien podría ser, por ejemplo, estos libros que hicimos, que empujamos desde el Info, amigos, que incorporamos a la caricatura política un par, y que las entidades nos siguieron, es decir, fuimos punta de lanza con ellos. Estos y varios proyectos tecnológicos que hemos desarrollado, como el Ciber, y otros que seguramente Rodrigo les podrá compartir, los hemos estado poniendo a disposición de la gente, y creo que eso es algo que nos caracteriza. Ponemos en el centro el bienestar de las personas, en el Info hemos transitado de 2016 a 2023, de tener cerca, por ejemplo, de tres denuncias a 300, es decir, estamos recibiendo una cantidad muy, muy importante de recursos que ingresan las personas en materia, por ejemplo, de datos personales. Entonces, bueno, ha sido una evolución grandiosa, creo que se ha hecho mucho trabajo, falta mucho por visibilizar, faltan muchos retos, no podemos negarlos, pero creo que han sido 18 años de mucho trabajo, de resultados, en donde las personas están en el centro. Muchas gracias, querida amiga. Ahora, Comisión Presidente, Rodrigo, 18 años de Info Ciudad de México, y naturalmente se ha avanzado a paso firme en materia democrática y de desarrollo tecnológico también. El Infoverso ha posicionado al Info CDMX como el primer órgano garante en incursionar en el metaverso en México a propósito de esta revolución tecnológica a la que se enfrenta el planeta. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, querido Rodrigo, son los principales beneficios y logros que ha obtenido este proyecto en términos de acceso a la información pública y de protección a los personales? Que hay que reconocerlo, es tu proyecto. Muchas gracias, mi querido Julio, gracias por la oportunidad también. Y quisiera yo también iniciar diciendo que hay una frase muy común cuando entras a trabajar a algún lugar que se dice y se maldice, que es yo no vengo al trabajo a hacer amigos. Y en realidad no veníamos al Info a hacer amigos, pero decir que generé varios amigos en el Info de la Ciudad de México, pero en concreto dos de ellos aquí presentes y con los que hemos estado trabajando muy de la mano, pero muy de la mano de manera creativa. Antes de entrar a cámara, de repente empezamos a jugar a que, entre broma y broma, diciendo que por qué no hacíamos un 100 mexicanos, dijeron un poco acerca de la entrevista. Y entre esa broma y broma, de repente surgió la idea de 100 chilangos preguntaron, ¿no? Y así como estamos diciendo ahorita entre broma y broma, pero seguramente va a ser una realidad, ese 100 chilangos preguntaron, tal vez en las ferias de la transparencia, las jornadas que llevamos a las alcaldías, así nació el Infoverso también y así han nacido grandes las ideas y los proyectos que han emanado de este hijo de la Ciudad de México. A partir de la conversación, la conversación del diálogo, de la plática. Y así nació el Infoverso. Surgió a partir de empezar a visibilizar las nuevas tecnologías, cómo empezamos a materializarlas, pero aprovecharlas de manera inteligente. Porque pensábamos en un Infoverso como algo llamativo, que pudiera llamar la atención, nada más, pero cómo darle utilidad a ello, pues justamente a través de las audiencias de conciliación. Porque hoy en día ya estamos pasando gran parte de nuestra vida en pantalla y todas y todos tenemos un teléfono celular, la mayoría de los mexicanos, hay más de 90 millones de teléfonos inteligentes en México y además estamos interactuando con diferentes pantallas. Entonces dijimos, ¿por qué no llevar al Info a la pantalla, a la palma de tu mano y que puedan llevar a cabo una audiencia de conciliación en el Infoverso? La audiencia de conciliación es un mecanismo que se utiliza cuando alguien presenta a una solicitud de acceso a la información, no le contestan, se presenta un recurso de revisión, que es un juicio que se sigue en el Info de la Ciudad de México o un símil a un juicio que se sigue en cada una de las ponencias, pero este símil a juicio podría llegar a durar, a tardar hasta 30 o 40 días en resolverse. Que en realidad tampoco es tanto tiempo si lo comparamos con otras materias en donde un juicio puede tardar seis, hasta un año o más años, ¿no? En realidad el Info es de derecho que hace de manera muy rápida, muy ágil, 30, máximo 40 días. Y en el Infoverso podemos lograrlo en menos de 10 días. Si materializamos una audiencia de conciliación. Ahora, ¿por qué hacerlo en un espacio virtual y con un avatar? Porque si nosotros buscábamos o cuando intentábamos esta conciliación de manera física, pues muchos no querían venir a conciliar. En el momento en el que perdían el anonimato por delitos que no perdían. Entonces, vía o con un avatar puedes ingresar a este Infoverso. El Info funciona como el conciliador. Entra el ente público, gobierno. Entra el recurrente. Consiguen, llegan a una solución. Y en ese momento se acaba este litigio, por así decirlo. Y todos ganamos. Gana el recurrente porque tiene rápidamente la información. Gana el ente público porque no se espera agotar todo este mecanismo del recurso de revisión. Y gana el Info porque también no se tarda todo este tiempo en resolver el recurso de revisión. Y la consecuencia política es el sobreseguimiento. Es decir, se queda sin materia, se queda sin litigio, se queda ya sin sustancia la queja que haya interpuesto la persona ciudadana. Sí. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Pues es cierto, y nos han dicho, y con razón me parece, en el Sistema Nacional de Transparencia que somos muy inquietos. Y eso tiene que ver con, digamos, la capacidad que cada uno y cada uno de nosotros en el Info le ha, digamos, insertado a muy diversos proyectos que hoy son una realidad y que colocan al Info Ciudad de México, permítanme lo decir así, como un instituto de vanguardia a nivel nacional. Y como lo podrá notar, es una combinación entre una construcción histórico-democrática y un compromiso con libertades y derechos fundamentales, pero también con la innovación y el desarrollo. Y en este contexto, querida Laura, tú eres responsable al interior del Info Ciudad de México de la materia o de la coordinación de datos personales. ¿Cuáles han sido estos logros? Porque además, digamos, para quienes nos están escuchando, que sepan que el Info Ciudad de México tiene dos frentes institucionales. Uno, el del acceso, la garantía del acceso a la información pública y el otro, el de la protección a los datos personales. Entonces, danos un poco tu diagnóstico sobre este avance democrático en materia de protección de datos personales, Laura, en estos últimos 18 años y particularmente lo que tú has enfrentado en esta encomienda. pues decirte que cuando entré al instituto fue un verdadero reto el tomar ese lugar que iba a empujar el tema de datos personales. ¿Por qué? Porque te diría que justamente es uno, los dos derechos son sumamente importantes, pero considero que el de protección de datos personales y un mal tratamiento de los datos personales es el que puede vulnerar de una manera más cercana a las personas. que si nos roban nuestros datos pueden hacer usurpación de identidad y nos sacan el dinero de nuestras cuentas, sacan el dinero de los ahorros de su vida a una persona. O bien que con la filtración de una imagen personal o con un deepfake en donde utilicen tu rostro pero pongan un cuerpo desnudo que no es el tuyo y lo hagan viral pueden afectar tu dignidad y hasta tu vida. Entonces, hay una serie de elementos que se vuelven fundamentales de proteger y justamente esto recae en el área de protección de datos personales del INFO. Entonces, aquí nos tenemos que asegurar de que los entes públicos y de manera intensiva de unos años para acá ahorita te cuento cómo ha estado este tema de las verificaciones nos tenemos que asegurar de que todos los entes públicos de la capital los 124 cumplan como debe de ser con todas las de la ley de datos de la Ciudad de México y por supuesto que esto es un reto mayor porque no es verificar 124 sujetos es revisar el par o la decena o los cientos de sistemas de datos que tiene cada uno de esos entes públicos. Entonces, estamos hablando de una labor titánica en donde verificamos sus documentos de seguridad en donde verificamos el aviso de privacidad por supuesto la publicación en Gaceta verificamos este documento de seguridad creo que es una parte fundamental porque nos dice si se están implementando las medidas adecuadas para el tipo de datos que tienen entonces en la Ciudad de México hemos tenido una evolución súper rápida en el info de la Ciudad de México estamos implementando acciones que han permitido que pasemos de verificar a un par de sujetos obligados y a poco más de una decena de sistemas de datos personales es decir de bases que contienen datos y que están en manos de los entes públicos pasamos de ese digamos par de sujetos obligados y de decena de sistemas a verificar anualmente más o cerca de 400 sistemas de datos personales nosotros aquí a diferencia de en otras partes de la república tenemos un registro electrónico de sistemas de datos que nos permite saber cuántos sistemas hay en general en toda la Ciudad de México cuántos tiene cada ente público qué tipo de datos está tratando qué niveles de seguridad tiene y además estamos en esa ruta de lograr transparentar toda esa información no los datos sino justamente que cuenten con las medidas qué tipo de sistemas existen porque somos la ciudad más transparente y entonces no están peleados estos dos temas muy importante pues este registro electrónico de sistemas de datos para lograr las verificaciones pasamos de hacerlas cara a cara amigo cara a cara con cada ente público ir y trasladarnos en el transporte o con un vehículo hasta el ente público y verificar todos sus documentos hacerlo virtualmente así reduciendo una cantidad enorme de papeleo reduciendo también muchísimo los tiempos que utilizamos para hacer las verificaciones y lo hacemos a través de la innovación una vez más en un info tecnológico y de innovación y ahí tenemos el ciber al igual que el infoverso es una de las aplicaciones que ha lanzado este instituto que está siendo compartida ya casi con una decena de entes de otros organismos garantes colegas nuestros en las entidades porque nos sirve para poder verificar hacer una especie como de auditoría los sistemas de datos de la capital y por último te diría que además hoy algo que empezó a tejerse desde hace unos años y que se concretó en el 2022 de manera formal en este pleno lo votamos justo aquí atrásito lo votamos es la red de protección de datos personales de la ciudad de México que lo que dice que lo que hacemos es nosotros no estamos implementando política pública rajatabla desde el info de la ciudad de México no es que nos estemos inventando qué es lo que los entes públicos necesitan lo estamos haciendo de la mano de ellos porque somos en conjunto lo que hacemos que este tema del derecho de protección de datos funcione en la capital sin ellos no lograríamos nada ellos son los que tienen la información la tienen que proteger así que juntos estamos juntos y juntas estamos tomando decisiones en la red de protección de datos personales para saber hacia dónde podemos caminar por ejemplo en materia de profesionalización entonces creo que han sido proyectos muy importantes que nos han colocado a la vanguardia que nos han colocado como punta de lanza a nivel nacional y que hoy seguramente igual que el Infoverso y que otras aplicaciones que hemos lanzado desde el Info pues serán replicadas en otros estados y nos darán la visibilidad y es el lugar que siempre ha tenido la Ciudad de México y que recuperamos cuando se llegó esta nueva gestión al Info de la capital gracias querida amiga en efecto ha sido esta parte una gran transformación institucional apegada a este desarrollo y innovación tecnológica que hoy tenemos en pleno siglo XXI es que no puede ser de otra manera he insistido que la Ciudad de México tiene que seguir ocupando su liderazgo a nivel federal sobre estos temas no solo en materia que lo ha hecho muy bien de libertades y derechos sino también en materia de innovación y desarrollo tecnológico y bueno además de lo que nos platica Laura también esto Rodrigo ha desarrollado un instrumento sumamente interesante que se llama el chatbot ATIC que como nos decía ha reducido el tiempo de respuesta de nueve días a nueve segundos en atenciones a solicitudes de acceso a la información pública Rodrigo ¿cómo ha impactado esta herramienta en la eficiencia y transparencia de las consultas ciudadanas y cuál ha sido la recepción por parte de la gran ciudadanía de esta capital? Vamos a hacer un ejercicio mi querido Julio Quien quiera puede capturar este código QR y al capturar este código QR los va a direccionar a un chat un chat de WhatsApp no es un chat de ninguna otra aplicación es un chat de WhatsApp o bien pueden guardar el número telefónico que es el 56 33 84 6952 guarden este número y empiecen a interactuar con él mándenle un mensajito seamos educados y mandemosle un saludo porque le gusta que lo salude y una vez que se le saluda este chat te va a arrojar un aviso de privacidad porque es un chat que está elaborado con un enfoque de privacidad desde el diseño es decir no va acumulando datos personales de los usuarios una vez que le mandas un mensaje te manda el aviso de privacidad y ya puedes empezar a interactuar con él le puedes por ejemplo preguntar cuánto gana el jefe de gobierno cuánto gana el comisionado Julio y la comisionada Laura o el comisionado Aristides Rodrigo le pueden preguntar cuánto gana un diputado en la Ciudad de México pueden pedirle el mapa del metro pueden preguntarle cuánto costó el concierto de Interpol o de Julieta Venegas estos que se han estado llevando en el Zócalo de la Ciudad de México porque la Ciudad de México es una ciudad transparente y toda esta información que surge a partir del uso de recursos públicos se va resguardando pero cómo acceder a esta información vía solicitud de acceso a la información la Ciudad de México hay que decirlo además es la entidad federativa si no me equivoco en la que menos días hay de respuesta para una solicitud de acceso a la información son tan solo 9 días una ampliación máxima de 7 días es decir en 16 días máximo debe ser entregada la información por los entes públicos pero luego dijimos cómo lo hacemos más ágil y empezamos a ver la inteligencia artificial pero en un primer momento pensamos en un chatbot un chat como de esos que utilizan las líneas aéreas y en los que puedes obtener un pase de abordar en segundos y luego dijimos bueno por qué no lo hacemos mejor un chat con inteligencia artificial a raíz del boom del chat GPT que surgió principalmente o tuvo ese boom el año pasado y empezamos a generar un chat que te pudiera responder de manera automática a todos estos cuestionamientos para que en lugar de que fueran los 9 días que contempla la ley de transparencia podamos obtener la información en tan solo 9 segundos qué maravilla hoy el uso de la tecnología el servicio de la transparencia de la protección de los datos personales y con ello la rendición de cuentas el combate a la corrupción la defensa de la privacidad y la autodeterminación informativa es decir el Info Ciudad de México además de ser guardián de estos dos grandes derechos se ha convertido en un motor también de la tecnología algo que además es una exigencia ya no solo social sino cultural económica de infraestructura y que esta gran capital además lo exige Laura y alineado a estas ideas insistiré en el tema de protección de datos personales porque es insisto un frente muy poderoso y con este desarrollo tecnológico al que nos enfrentamos particularmente en la capital y naturalmente nuestra relación con la administración pública el poder judicial el congreso la jefatura de gobierno partidos políticos sindicatos fondos públicos a nosotros mismos los órganos autónomos ¿cuáles desde tu perspectiva son los retos por alcanzar para alcanzar digamos para tutelar este derecho de manera más vigorosa? Mira yo creo que uno de los retos más importantes Julio César es que sigamos con esta cruzada por hacer de las instituciones particularmente del Info de la Ciudad de México un instituto y a nosotros comisionados de territorio lograr conectar y acercarnos de una manera más sencilla más aterrizada más clara menos técnica menos el abogañón ¿no? para poder conectar con las personas y explicarles que tienen derechos el derecho a la protección de datos personales y el de acceso a la información entre varios otros derechos humanos ¿cómo pueden ejercer sus derechos y qué hacer si en algún momento sienten que han sido vulnerados algunos de sus derechos? Entonces hay una labor muy importante de socialización de difusión de la cultura con la que tenemos que continuar creo que vamos en la ruta correcta pero en la que pues vamos acelerando el paso afortunadamente de la mano también de las tecnologías y de proyectos colaborativos como el de estos libros y otros más que hemos llevado a cabo para poner los temas que están en la discusión nacional pero también internacional en boca y en conocimiento de todas y todos democratizar esa información segundo que creo que es el talón de Aquiles de mucho del ámbito público en general que es la capacitación la realidad es que las instituciones en general las que tienen esa información los datos personales y la información pública y todos nosotros que estamos de este lado en la búsqueda de la garantía de estos derechos tenemos que estar capacitados para poder atender a una persona para poderla guiar adecuadamente cuando quieren hacer una solicitud buscar estarnos renovando en los temas de más actualidad cuando se modifiquen las normas incluso entonces creo que el tema de la capacitación es fundamental para que desde el servicio público siempre estemos listos nuevos y quienes llevan ya más tiempo en atender estas necesidades y bueno te diría que justamente el tema de la capacitación y de la de la socialización adecuada siendo más cercanos a las personas son dos de estos retos más importantes y creo que no se nos debe de olvidar el tema de la colaboración la cooperación interinstitucional fortalecer esa cooperación interinstitucional que se comuniquen las instituciones para aprovechar las mejores prácticas los mejores desarrollos que se tengan y justo por eso lo ligo con la parte de la innovación creo que tenemos que seguir apostando por la tecnología que es una inversión adecuada que multiplica beneficios que tiene beneficios en escalada tal cual como un efecto dominó entonces es importante que sigamos apostando por ello porque además de todo si apostamos por la tecnología si apostamos por la ciberseguridad si apostamos por las plataformas podemos tener un impacto mayor y siempre seguro para las personas entonces yo me enfocaría en esos tres estimados muchísimas gracias querida Laura es una materia central de nuestro instituto la protección de los datos personales con naturalmente sus variables y dimensiones en democracia y en esta profundización de las tecnologías querido Rodrigo también has innovado y además ha sido parte de esta construcción del info con un buscador de resoluciones con IA ha sido comparado con Netflix y Spotify de la transparencia ¿cómo ha transformado esta herramienta la accesibilidad y la búsqueda de resoluciones aprobadas por el Info CDMX y ¿cuáles han sido los temas más consultados por la ciudadanía querido Rodrigo? Bueno todo este conjunto de herramientas ciber el Infoverso ATIC entre ellas la aplicación que en la que fuiste justamente tu pionero mi querido Julio César incluidas estas resoluciones ya con uso de inteligencia artificial son lo que yo he denominado el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México todo un ecosistema digital que va incluyendo diferentes herramientas y empezamos a partir de la inteligencia artificial el chat dijimos ¿qué más podemos hacer? entonces transitamos de resoluciones en papel que además el medio ambiente nos lo agradece muchísimo porque por semana déjenme platicarles que resolvemos 100 150 incluso más de 200 recursos de revisión cada recurso de revisión podría contener 20 páginas pero a veces hasta 30 páginas entonces imagínense la cantidad de papel que se estaba gastando por imprimir todos estos recursos de revisión en un primer momento transitamos a la firma digital ya no imprimimos las resoluciones y luego dijimos bueno si ya son digitales las resoluciones pues vamos a entrarle a la inteligencia artificial y decidimos empezar a incorporar palabras clave en cada resolución en la página número 1 ello implica además de incorporar palabras clave implica la posibilidad de utilizar un lenguaje muchísimo más sencillo no me pusieron aquí mi laminita de la resolución con inteligencia artificial pero bueno esta resolución con inteligencia artificial lo que pretende es que en el momento en el que capturas el código QR inmediatamente te envía a unas resoluciones con una temática similar cuáles son aquellas más comunes el presupuesto participativo por ejemplo capturas el código QR tú preguntaste acerca del presupuesto participativo en la alcaldía Tlahuac y una vez que obtuviste tu resolución pues el mismo buscador lo que pretende es volverse eso el Netflix o el Spotify de la transparencia y que te recomiende otras resoluciones con una temática similar es la misma lógica escuchas una canción te recomienda otras canciones con esa temática similar y en esta ocasión buscas una resolución te recomiendo otras resoluciones con una temática similar este denominado ecosistema digital es lo que ha puesto al InfoCiud de México a la vanguardia en materia de innovación y desarrollo tecnológico frente al derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales y seguramente vamos a conversar más sobre este tema pero puedo decirles que ha sido muy bien aceptado y utilizado por la gran capital del país ahora otro de los elementos que juntas y juntos hemos compartido e impulsado desde el InfoCiud de México ha sido el denominado federalismo cooperativo reflejo naturalmente del impulso de esta diría yo renovación generacional institucional del InfoCiud de México y su puesta en marcha dentro del Sistema Nacional de Transparencia hemos ocupado cargos mismos como la coordinación nacional del sistema comisiones nacionales muy importantes pero tú particularmente Laura has coordinado un libro muy interesante que ha sido Revoluciones y Batallas que en realidad ya son algunos tomos ¿cuáles son o consideras que son los elementos de mayor trascendencia de estos proyectos editoriales surgidos desde el InfoCiud de México pero que han tenido un impacto a nivel nacional? Pues estos dos proyectos sí se han robado mi corazón y creo que de muchos del Sistema Nacional de Transparencia incluidos ustedes por supuesto son libros que hablan sobre el largo camino que ha tenido el tema de la transparencia y la privacidad en pues 22 años ya casi del tema de transparencia y en pues en los años que lleva el tema de la era digital el camino que ha tenido el tema de los datos personales le voy a pedir aquí a a mi querido amigo Rodrigo que le dé una vuelta a uno y que también Julio César le esté dando vuelta porque hay algunas caricaturas que a lo mejor les llaman la atención y que bien vale que se capturen en pantalla para que ustedes me ayuden tú querías el de datos personales y el de acá es el de transparencia para que les busquen alguna caricatura ahorita se las muestran en pantalla yo tengo tengo mucho cariño con estos libros porque lo que estamos haciendo es contar estas historias a través de la caricatura política ese elemento digamos del periodismo gráfico que fue el primero que se atrevió a cuestionar y a desnudar al poder típicamente la caricatura que es algo muy mexicano la caricatura política o las monerías son muy irreverentes son muy directas son muy creativas entonces nos encanta pues que los caricaturistas se hayan sumado a este proyecto para compartir su talento de la mano de cronistas y que es lo que logramos querido logramos que se sumaran más de 25 caricaturistas políticos cerca de 100 caricaturas en cada libro porque hay una galería además hay una línea del tiempo que nos explica ese trayecto y además de todo más de 20 cronistas que participan en cada uno de los libros y también logramos sumar a prácticamente la totalidad del sistema nacional de transparencia logramos que se sumaran a este proyecto y que lo empujaran con nosotros como info de la ciudad de México a la cabeza y creo que es una manera en la que estamos intentando comunicar diferente en la que queremos acercarnos a un público muy diverso de distintos extractos con distintas prioridades en la vida chicos grandes muy grandes la caricatura política es ese elemento democrático por excelencia entonces creo que es un gran elemento al que se pueden acercar que nació en el comité editorial la idea ¿te acuerdas? tú estás presidiendo ese comité editorial y en alguna ocasión salió la idea de que hiciéramos esto nada más que iba a ser un librito bien chiquito porque el presupuesto pues modestamente se hace lo que se puede aquí en este instituto con los recursos y se le saca jugo posible lo que decidimos fue elevar esta publicación para que no solamente le hiciera el info vamos a democratizarlo vamos a abrirlo que se sumen las entidades y así fue que logramos con este federalismo cooperativo que se sumaran tantas entidades 29 entidades organismos garantes para llevar a cabo estos libros y bueno pues hoy están dando la vuelta a lo largo y ancho del país y es un libro de consulta gratuita lo pueden descargar totalmente en línea nada más en un buscador entran a biblioteca digital info cdmx y listo ahí encuentran estos libros y otras muchas publicaciones del info de la ciudad pues muchas felicidades gracias por ayudarme muchas muchas felicidades querida laura bueno como pueden ver parte de esta construcción tiene que ver cómo comunicamos la función del info cdmx en la población no solo de esta capital sino del país algo que desde mi perspectiva es fundamental la razón de las instituciones es la gente nuestro punto de ida y vuelta son las personas y necesitamos utilizar todos los recursos como lo están mostrando mis compañeros a nuestro alcance como instituciones para tener esa cercanía y ese contacto con la gente y en este mismo en esta misma línea de argumentación querido rodrigo este ecosistema ya con lo descrito hasta ahora ecosistema digital del info cdmx como lo calificarías como lo ha recibido la gente de esta capital y que hace falta por hacer creo yo que lo calificaría como revolucionario completamente porque ningún otro órgano garante en todo el país cuenta con este tipo de herramientas bueno algunos ya empiezan a contarlas pero porque se las hemos compartido por ejemplo Laura ya ha firmado convenio bueno hemos firmado convenio de colaboración para compartir el ciber porque además somos muy compartidos entonces es importante no sé cuántos estados van mi querida Laura ya llevan nueve que ya tienen el ciber ahorita nueve estados ya tienen el ciber y a TIC que es el chat de la transparencia ya se pudo compartir con Oaxaca la idea es compartirlo con Chiapas para de esta manera aprovechar toda esta inteligencia institucional y que otros estados de la república puedan recibirlo eso es el federalismo cooperativo en realidad el federalismo cooperativo implica un producto que cree otro estado o lo podamos nosotros adoptar y lo que nosotros hayamos creado lo podamos compartir así pasó con integrados porque así como nosotros hemos exportado hemos importado integrados es un software que es creado para que una persona con discapacidad pueda acceder puede acceder a una página web y navegar por ejemplo a través de comandos de voz integrados es una herramienta que crea Sinaloa nos la comparte nosotros creamos el ciber lo compartimos y de eso se trata precisamente el federalismo el crear una unión en una gran diversidad que tenemos pero también decir como no solamente lo hemos compartido en México sino con otros países hemos estado ya trabajando para compartir vía convenio de colaboración por ejemplo Argentina con el Consejo de la Magistratura pues algunas de nuestras herramientas y eso es la inteligencia aplicada y la inteligencia artificial bien empleada los recursos bien empleados porque además platicar que el Info de la Ciudad de México ha impulsado de manera importante una política de austeridad como ningún otro órgano constitucional autónomo el Info de la Ciudad de México se ajustó al marco constitucional respecto a la propia remuneración que puede tener un servidor público pero adicionalmente todas estas herramientas tecnológicas muchas de ellas nos han costado cero pesos porque han sido elaboradas con personal del propio Info de la Ciudad de México y aquí todo mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Info de la Ciudad de México que han puesto toda su inteligencia capacidad y energía en impulsar estas locuras que se nos han estado ocurriendo a quienes estamos aquí presentes bueno ni tan locuras diría yo porque son ideas creativas disruptivas que pueden ser calificadas como locuras naturalmente pero que además tienen un alto impacto en la calidad del acceso a la información pública y la protección de los datos personales y como pueden ver Rodrigo y Laura son más jóvenes que yo en realidad y naturalmente compartimos 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 en esencia digamos estos retos que impone la ciudad estos retos que impone el siglo XXI estos retos que además son una demanda permanente de la gran sociedad capitalina y quiero si me lo permiten hacer un paréntesis aquí para agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo a través de la red digital de foro jurídico por su gentil acompañamiento en esta conversación que tenemos esta tarde noche de jueves como cada mes un abrazo fuerte me están diciendo que tenemos acompañamiento desde Puebla Veracruz Tlaxcala Oaxaca Mazatlán en Iztapalapa en Álvaro Obregón bueno en práctica bueno muchísimas partes en Toluca en fin muchísimas gracias de verdad a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital del Info Ciudad de México por estar compartiendo este espacio con nosotros y naturalmente como cada ocasión agradecerle muchísimo a nuestro director general el doctor Elia Huerta Pichas por abrir siempre este tipo de conversaciones que ayudan mucho al debate contemporáneo del derecho en un foro jurídico como este ahora querida Laura uno de los elementos que también has tomado en tus manos y que naturalmente tiene un valor muy importante dentro del Instituto al igual que lo que acaba de señalar Rodrigo son las personas servidoras públicas que hacen posible nuestro funcionamiento por lo que una de nuestras prioridades a lo largo de esta última etapa de desarrollo del Instituto han sido ellas y ellos en donde hemos impulsado no solamente sus capacidades profesionales sino humanas e incluso fortalecido sus derechos laborales ¿qué logros se han alcanzado en estos años querida Laura en esta materia? Pues es que mira en general hemos hecho un trabajo intensivo para llegar así a las personas allá afuera allá afuera del Instituto por así decirlo hemos estado llegando a estos proyectos porque los impulsa él y luego no le da tiempo de hablar de eso pero a ver Julio César de la mano de este pleno hemos salido a la calle hemos estado cerca de las personas hemos estado en el transporte colectivo en universidades acercándonos con eventos justo con jóvenes para que sean ellos quienes hablen al respecto con capacitaciones muy importantes en fin hemos abocado gran parte del trabajo de este instituto que nos merecemos también a las personas y a la protección de sus derechos pero muchas veces lo que sucede es que en las instituciones de tanto trabajar hacia afuera se nos olvida que las que conforman estas instituciones y que las que hacen que trabajen la maquinaria son justamente las personas que colaboran aquí al interior y creo que si nos distinguimos por defender los derechos humanos allá afuera de todas las personas también nos podemos distinguir por proteger e ir elevando progresivamente y ganando conquistas en derechos laborales creo que se ha hecho una labor importante nos falta camino sí pero creo que se ha hecho una labor importante para buscar oportunidades digamos de capacitación de educación al interior del instituto buscando acuerdos y convenios con distintas instituciones para que sigamos desarrollándonos en ese ámbito pero en lo laboral creo que ha habido tres temas que hemos aprobado en conjunto en este pleno que han sido fundamentales te acordarás el tema de la licencia por paternidad es decir una licencia de maternidad y de paternidad que sean iguales los mismos meses te puede decir si vas a ser papá o si vas a ser mamá una política sí para poder ejercer plenamente la paternidad pero también una política de equidad de género para que no sea un tema de discriminación a la hora de elegir a alguien que va a entrar aquí si es hombre o si es mujer también el tema de la lactancia se acordarán de ese asunto de que se extiende el periodo de lactancia hasta por dos años no tiene que ser a fuerza pero te da la oportunidad de que tengas los tiempos como madre colaboradora trabajadora del info y poder lactar hasta esos dos años y por supuesto algo que me parece que fue fundamental y que de lo malo lo bueno el tema de pues la pandemia vino a cambiarnos el esquema en muchos sentidos y uno de ellos fue el trabajo a distancia creo que con los lineamientos que aprobamos en el instituto dimos un paso más allá incluso somos de las pocas instituciones en nuestro país que han dejado en firme en lineamientos una política de trabajo a distancia no nada más en épocas de emergencia sino cuando hay acuerdo con la persona titular con tu jefe o con tu jefa entonces esto implica que también podemos buscar un equilibrio un equilibrio en distintos aspectos de nuestra vida con el aspecto profesional y creo que debería de ser emulado por muchas dependencias que pues hemos buscado a diestra y siniestra regresar a todas las personas sí o sí a trabajar cuando hay muchos tipos de trabajos y hay muchas personas que bien su labor es dable y tienen las capacidades para poder hacer trabajo a distancia o bien por supuesto de manera híbrida entonces creo que hemos trabajado decididamente y estamos siendo reflejo íntegro de que ciertamente esta es la ciudad de los derechos y que el info también es el info de la capital de la ciudad de los derechos maravilloso maravilloso porque esto se alinea además con otros compromisos y con otras convicciones diría yo en materia de derechos humanos es decir cuando fui presidente en la primera etapa decíamos decía yo no podemos ser farol de la calle y oscuridad en la casa tenemos que practicar con el ejemplo y vaya que esto que además han sido propuestas de mis compañeras y mi compañero de pleno han sido ya una realidad en el info Ciudad de México que incluso da un salto de calidad por cierto un proyecto que inicia cuando llegamos en diciembre el 18 recordar a Rodrigo la profesionalización del instituto la reinversión en términos de economías ustedes saben que cuando llegamos al info Ciudad de México es un hecho público y notorio nos redujimos el 40% de nuestro salario las y los comisionados eliminamos todos los temas de contratación por honorarios y esa inversión fue para mejorar las condiciones de infraestructura y laborales de todo el equipo del Info Ciudad de México que en realidad son los pilares de nuestra acción en este camino Rodrigo el proyecto del Infoverso que ha sido todo un éxito lo creaste o se creó inicialmente en el Info para celebrar audiencias de conciliación y ahora se plantea su expansión incluso a otros órganos garantes como lo has comentado a través de este federalismo cooperativo pero también incluso en algún momento recuerdo que lo planteaste que pudiera exportarse al Poder Judicial de la Ciudad de México ¿cuáles son los siguientes pasos y retos que enfrenta el Info CDMX para lograr la expansión y replicar este modelo digamos del ecosistema tecnológico digital como lo denominas a otras latitudes? Creo yo que es voluntad es voluntad de las instituciones a adaptarse a las nuevas realidades que existen hoy en día si hoy en día tenemos tantas herramientas tecnológicas y de manera positiva o negativa estamos viviendo ya gran parte de nuestra vida en el entorno digital siempre incluso hago el ejercicio y pregunto cuánto tiempo estamos pasando en pantalla es más hagan el ejercicio quienes nos están escuchando vean en su teléfono celular en configuración en bienestar digital cuánto tiempo están pasando diariamente en pantalla se van a sorprender el INEGI y el IFT señalan que estamos pasando 4.8 horas diarias los jóvenes de entre 18 y 25 años pasan 6.3 horas diarias ¿qué significa esto? significa que al año los mexicanos estamos pasando y mexicanas estamos pasando dos meses y medio tres o hasta tres meses y medio en el teléfono celular de nuestra vida despierta estamos pasando una tercera parte en el entorno digital para entretenimiento si aquí aquí parecería una incongruencia porque por un lado soy de aquellos que considera que hay que disminuir el vicio digital el tiempo que estamos pasando en pantalla cuidar mucho que nuestros hijos nuestras hijas no estén despegados a una tablet y no estén pasando tanto tiempo en pantalla pero por el otro lado si vamos a utilizar estas pantallas utilicemos para ahorrar el tiempo de traslado por ejemplo el tiempo de traslado que podría implicar venir al INFO de la Ciudad de México a pedir informes o a lograr una audiencia de conciliación hacerlo desde nuestro teléfono celular o a presentar una solicitud de acceso a la información hacerlo de nuestro teléfono celular y lo mismo podría pasar creo yo o es el futuro dentro del poder judicial porque hay otros países lo están intentando y ya están generando espacios virtuales para agilizar la impartición de justicia y sobre todo cuando se trata de temas en los que se puede llegar a una conciliación si se puede llegar a una conciliación si hay voluntad de las partes para lograrlo ¿por qué no hacerlo también en el entorno digital? y ojo también y esto puede generar polémica pero yo no estaría en contra y ya lo estamos explorando un poco en que el proyectista utilice la inteligencia artificial como herramienta de control de calidad pero también para empezar a elaborar las resoluciones o en el caso del poder judicial las sentencias ojo no estoy hablando de que sea un juez robot el que resuelva los asuntos sino que la inteligencia artificial te pueda dar algunos parámetros y ya sea el especialista el abogado el que tome la decisión y le impacte el criterio que se está adoptando para resolver un juicio pero muchas veces llegamos a leer y observar sentencias que tienen muchas 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 páginas y en ocasión ni siquiera se entiende lo que está expresando la sentencia en donde dices bueno gané o perdí hace poco ya que la ministra Margarita Ríos Farhat lanzó una aplicación que se llama Sor Juana en donde carga la sentencia y tú le puedes preguntar a la sentencia respecto a puedes dialogar con la sentencia vean puedes dialogar con una sentencia ya lo estamos haciendo en el Info de la Ciudad de México la semana pasada lanzamos el primer prototipo estaremos la primicia estaremos próximamente una vez que ya este prototipo evolucione ya estaremos lanzando el diálogo con tu resolución es decir lanzamos la resolución y una vez que está la resolución tú puedas dialogar con la resolución preguntarle ¿cuál es el sentido de la resolución? oye yo pregunté esto ¿qué resolvió el Info? oye ¿cuál es el argumento central que utilizó el Info para esto? y entonces con la inteligencia artificial la propia resolución te va respondiendo como si fuera pues un chat también de inteligencia artificial al momento ya en este prototipo pues ya hemos intentado cargar tres resoluciones vamos paso a paso y yo espero que ya en menos de un mes estemos lanzando este diálogo con tu resolución que maravilla este diálogo con nuestras resoluciones me encanta ¿no? porque a Rodrigo y yo perdón en la venta nos gusta mucho el derecho constitucional y hablábamos sobre el diálogo jurisprudencial Laura es ciencia es estudiante ciencia política y a veces nos corrige y bien a Rodrigo y a mí pero hablando sobre diálogos ¿no? es muy interesante esta propuesta Rodrigo porque además bueno Estonia ya lo está haciendo ¿no? a propósito de los jueces electrónicos o digitales ¿no? naturalmente México necesitará profundizar en su desarrollo tecnológico pero que mejor hacerlo desde el Info Ciudad de México de esta gran gran y hermosa capital Laura a ver Ciber ha logrado un 88% de cumplimiento al 100% en las verificaciones automatizadas de sistemas personales y ha reducido los tipos de verificación en un 60% además está concursando en la asamblea global por la privacidad nos acaban de comunicar además como premisa se los decimos que ha llegado a las finales ¿qué otros impactos positivos ha tenido esta herramienta en la gestión de datos personales y cómo ha sido reconocida no solamente a nivel nacional sino internacional si tuvimos la oportunidad ciertamente Julio de que el Ciber fuera reconocido en el concurso en el certamen de mejores prácticas innovación y mejores prácticas en materia de protección de datos personales que coordina el INAI junto con un grupo de especialistas en esta materia y bueno pues ganamos ahí el primer lugar para el sector gobierno así que sí el Ciber que es esta herramienta un aplauso el Ciber que es una herramienta para verificar los sistemas de datos personales de los entes públicos de la capital pues se posiciona como una herramienta clave y luego entonces pongamos chonguitos de que ahora lo inscribimos en la asamblea global de privacidad ciertamente ya para entrar al concurso o el certamen internacional y sí en la sección digamos o en el sector de innovación el Ciber pasa a la siguiente ronda donde estaremos en votación creo que debemos de sentirnos muy orgullosos yo espero por supuesto que obtengamos el primerísimo lugar pero creo que debemos de sentirnos muy orgullosos de que estamos a la cabeza a nivel internacional con este tipo de prácticas y que hay que atrevernos a hacer justamente las cosas diferentes ¿no? para asentar una nueva base un nuevo mínimo de cómo tendríamos que estar haciendo las cosas entonces el Ciber sí ha tenido un impacto ha tenido un impacto porque por supuesto que ha cambiado dramáticamente la cantidad de sistemas que hemos podido verificar ¿por qué? porque el tiempo se redujo como dijo Julio César en un 60% es decir las personas las mismas personas que verificaban antes ahora pueden hacer mucho más verificaciones también hay que decir que se ha reducido también en un 95% el uso de papel tal como lo decía Rodrigo en nuestras resoluciones y también ahora estamos haciendo todo confirmado tema digital que estamos digamos transicionando a este tema en las resoluciones lo mismo con las verificaciones antes se hacían todas en físico con cédulas inmensas y ahora pues la mayor parte se hace pues en lo digital porque ciertamente hay algunos documentos finales que se hacen en físico pero pues ya es una parte mínima ¿no? y bueno ¿en qué redunda? pues en que ayudamos a proteger los datos de las personas que recordemos que cuando hablamos de la protección de datos personales no estamos hablando de un dato aislado de un nombre de una calle y un número no estamos hablando de un CURP detrás de cada uno de esos datos personales hay titulares hay personas como ustedes como yo como ustedes que están al otro lado de la pantalla que justamente están buscando que se protejan esos datos ¿no? entonces detrás de los datos que protegemos lo que realmente estamos protegiendo o tutelando es a las personas ¿sí? entonces bueno creo que ese ha sido uno de los grandes avances que nos da el Ciber y que nos dan las distintas herramientas y los distintos procesos que hemos impulsado porque además hemos hecho una actualización de lineamientos bárbara o sea nunca antes digamos en la historia en materia de datos personales se habían modificado se habían modificado tanto los lineamientos se habían creado los formatos necesarios y digamos también los procesos son importantes entonces bueno esto en conjunto con buenas herramientas y con capital humano muy valioso pues da como resultado pues un buen una buena ejecución digamos de la política de protección de datos personales desde el Info de la Ciudad que maravilla pues como pueden ver existe una fusión entre la profundización democrática la garantía y la defensa de derechos y libertades en materia de acceso a la información pública y protecciones personales un compromiso real y material con el desarrollo tecnológico y la innovación que me parece forma parte o nos da sentido estructural a la Info Ciudad de México en una capital tan dinámica tan rica tan plural tan propositiva y transformadora como es la Ciudad de México ya casi se nos fue una hora pudiéramos aquí platicar toda la noche porque han sido 18 años pero estos últimos seis años de manera particular han sido verdaderamente intensos y seguirán siéndolos y es más nos acaban señalando del ciber creo que decir Rodrigo con la carta de los derechos de la persona en el entorno digital todo este ecosistema digital en fin Rodrigo estamos cerrando ya el programa agradecerles otra vez a ambos esta gran oportunidad de intensificar el conocimiento del Info Ciudad de México a sus 18 años con la gran población gente sector especialistas abogadas y abogados de foro jurídico en esta tarde noche ¿cuál han sido Rodrigo digamos tus a ver ¿cómo te lo pregunto? porque yo mismo me lo quisiera responder pero ¿cómo calificarías tu paso tu andar por este gran instituto y cuáles dirías que siguen siendo algunos retos en la agenda para nosotros en un futuro cercano? yo creo que de grandes aprendizajes mis colegas han sido grandes maestros también porque de la creatividad o iniciativas que van teniendo hasta los criterios los debates que tenemos en pleno pues obligan a nos obligan a estar estudiando constantemente estarnos actualizando el estar viendo qué está pasando en el mundo entonces creo yo que diría que de grandes aprendizajes ha sido esta institución ¿cuál es el el mensaje que a mí me gustaría dejar en este Info de la Ciudad de México? porque hay que decirlo yo termino este año yo ya me voy en diciembre culmino la presidencia pero también como comisionado y creo yo que las personas transitamos por las instituciones las instituciones se fortalecen van evolucionando y el legado que yo quisiera dejar para este Info de la Ciudad de México es precisamente hablar de un legado tecnológico creo yo que cuando mi colega Julio y hoy conductor ejerció la presidencia del Info de la Ciudad de México logró una estabilidad de esta institución una modernización física y gracias a lograr esta estabilidad y modernización pues pudimos trabajar ahora en lo que seguía que fue justamente la evolución tecnológica y la revolución digital que llegó al Info de la Ciudad de México entonces ese es el legado que yo quisiera dejar en este Info de la Ciudad de México una revolución tecnológica un ecosistema digital una creatividad que se pueda seguir implementando pero esta creatividad es también parte del trabajo conjunto porque también la comisionada Laura Lisseta Enríquez Rodríguez su liderazgo su capacidad pues nos ha permitido también ver esa otra cara de la moneda esa vinculación con la sociedad que tiene constante ese carisma también porque es viral en TikTok mi querida Laura es muy ingeniosa también entonces el poder conjugar justamente ese trabajo conjunto habla de lo que debe ser desde mi punto de vista un colegiado porque hay colegiados y hay que decirlo hay colegiados que se la pasan en la confrontación que termina siendo una guerra de egos y la propia institución es la que termina dañada y el tener un colegiado con el que puedes compartir y con el que puedes del cual pueden emanar ideas y que tus colegas apoyen esas ideas lejos de frenártelas creo yo que es un privilegio y quien gana es la sociedad quien gana es la sociedad porque todas estas herramientas tecnológicas este ecosistema digital los invito a explorar el chat a TIC los invito a explorar el Infoverso los invito a explorar próximamente el diálogo con las resoluciones y las resoluciones con inteligencia artificial el CIBER la iniciativa que presentamos relativa a personas con discapacidad en el entorno digital la próxima iniciativa en materia de inteligencia artificial todo este cúmulo de herramientas digitales creo yo que es el legado que queremos dejar nosotros en el Info de la Ciudad de México muchísimas gracias querido amigo y presidente Rodrigo Laura la misma pregunta por favor ay es que después de Rodrigo hasta es una sensación como agridulce justo ya hablar del legado porque ciertamente él sale de este instituto pero creo que lo hará por la puerta grande porque pasará también a la historia como el que se arriesgó a hacer que las cosas sucedieran en este ámbito que ha dicho él de la parte digital pero de otros muchos otros temas más en este tema de los criterios que se ha arriesgado a poner temas nuevos sobre la mesa o en el tema de discapacidad que puso tanto énfasis no solo con la iniciativa sino también con integrados entonces bueno da emoción es una sensación de emoción pero también casi ya de nostalgia pero bueno yo yo que les puedo decir que me sigan en TikTok no les puedo decir que justamente una de las cosas que he buscado es tratar de conectar de una manera diferente con las personas entonces en general esa ha sido una de las visiones que he buscado que permeen en este instituto cómo conecto a través de la comunicación cómo conectamos como institución a través de la comunicación con las personas que están allá afuera a quienes nos debemos y segundo cómo conectar al interior con las personas que están aquí adentro de la institución porque quiero insistir con esa parte estoy casada con la idea de que las instituciones son sus personas colaboradoras estoy casada con la idea y la importancia de redignificar el servicio público en nuestro país y también en nuestra capital y vamos en la ruta correcta y eso no puede haber no puede existir si no conectamos de manera adecuada con las personas si no entendemos que con quien estamos colaborando son personas que tienen un contexto que tienen una historia que tienen deseos que añoran y solo así conectando con los equipos es como podemos lograr las verdaderas transformaciones y en esa transformación creo que me inserto digamos con ese deseo pues de transformar de la mano de todas y todos los que colaboramos en este instituto y por supuesto de la mano de ustedes que ha sido una de las perspectivas principales buscar el como si eso es un poquito el sello digamos en la forma más bien de ver y de de trabajar las cosas que me gustaría dejar que ya llevo tres años y medio en esto y que veremos que nos depara adelante el futuro pero que esperando poder seguir colaborando de esta manera pues muchísimas gracias querido Rodrigo querida Laura a todas y todos los que nos siguieron esta tarde noche a través de la red digital de foro jurídico a nuestro director general el doctor Elías Huerta Pichas muchísimas gracias pues como pueden ver el Info Ciudad de México se ha convertido en un auténtico referente nacional e internacional en las materias que tutelamos acceso a la información pública y protección de datos personales hoy librando diversas batallas tanto en la profundización democrática como el desarrollo y la innovación tecnológica es nuestro deber seguir fortaleciendo estas herramientas estos pilares dentro de la capital del país y créanlo lo vamos a seguir haciendo a paso firme tenemos todavía mucho por hacer esta capital este país nuestra región necesitan este tipo de herramientas de convicciones de desarrollos para seguir evolucionando democráticamente y el Info Ciudad de México lo seguirá haciendo gracias querido Rodrigo gracias querida Laura como anticiparon esta no es una entrevista para mí pero ya lo dijo Rodrigo esperen muy pronto noticias porque el Info Ciudad de México muy pronto va a tener reuniones tanto con la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México con la próxima jefa de gobierno y las autoridades de la capital porque vamos a presentar la primera iniciativa a nivel iberoamericano en materia de inteligencia artificial en la configuración y defensa de la protección a los datos personales en posesión del sector público así que como ven chamba tenemos trabajo tenemos y convicción e iniciativa y naturalmente muchas ganas por seguir construyendo democracia y transparencia como lo hemos hecho a lo largo de estos 18 años muchas gracias y excelente tarde a todas y todos hasta luego que estén muy bien linda noche chau